Pues estoy en un solo bloque de dinero, así es que vamos a empezar a romperlo Ok, uh, primer dinerito, perfecto, primer billetito Según yo tengo que juntar 10 billetes para desbloquear algo Así es que ya casi lo logramos, vamos por el 8, perfecto, vamos por el 9, venga Y uno más, 10, y ahora tengo que guardarlos en el banco, que básicamente es hacer esto Uh, esperen, esperen, tengo un portal y no sé por qué se escuchan zombies Pero, a ver, aquí hay un pico de 10, eh, ¿qué es esto? No sé qué sea Estos parecen aumentos, por acá tenemos otra cosita y va subiendo y subiendo 500 y por acá tenemos algo de 50 mil dólares Uy, qué hermoso se ve esto, todo lleno de dinero Entonces, ¿puedo regresar? Oh, sí puedo, esperen, ¿me caí? Me caí, me voy a morir, sí, me voy a morir Ah, no pierdo mis cosas, ok, bueno, eso es bueno, eso es bueno Bueno, vamos a seguir minando, esperen, creo que ya me alcanzaba para algo, ¿no? Sí, 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 a ver, a ver, a ver Vamos de nuevo aquí, me alcanzaba para esto Un pico, parece diamante, ¿no? Ah, es un pico de esmeralda, mina más rápido y más chance de conseguir dinero Perfecto, vamos de regreso, esta vez no me caí Ok, ya estamos por acá, a ver, el siguiente costaba 50 Ok, ok, puedo pasar por aquí o también puedo usar el portal, ¿ven? El portal, listo, ok Entonces, 50, hay que conseguir 50 Perfecto Vamos, 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 vamos Ya tengo 7 más Pues bueno, esto básicamente va a ser minar dinero Por cierto, está súper bonita la textura de los billetes en la que estoy parado Y a ver, dice que llevo un progreso No sé si me dará algo cuando llene la barra A ver, ¿se llena? No veo que se vaya llenando Igual es al comprar las cosas, así es que vamos a ver Ya tengo 41, o sea, que ya me falta mucho menos Y eso sí, tengo un montón de basura Ok, bueno, ahí está, ya tengo los 50 Perfecto, vamos a tirar todo esto que no creo que me sirva Igual es lo que sí, ok Ahora tengo 50 Entonces puedo comprar esta cosa que es una villa de dinero, ok Bueno, pues vamos a regresar ¿Y esto cómo funciona? ¿Lo pongo o doy click? Uh, uh, uh ¿Qué es eso? Esperen, si es una villa de dinero A ver, vamos a ver la villa de dinero Vamos a hacer un puentecito justo hasta la villa Perfecto, justo llegamos Y, uh, a ver, ¿hay qué? ¿Aldeanos? Ok, ellos cambian hierro por billetes y billetes por diamante Ok El pasto es verde ¿Este pasto será de dinero? Ah, no, es tierra normal Es normalita Sí, es tierra normalita A ver, pero vi carbón Ok, aquí hay carbón No estoy muy seguro Uh, uh, uh Esperen, esperen, esperen ¿Qué es esto? Oh, esto da dinero Esto da dinero Perfecto Pero, ¿qué da? A ver, ok Ok, ok, ok A ver, ok Y esto da dinero Esto está buenísimo Uy, diamante, diamante, diamante Perfecto Vamos a conseguir todo este diamantito Por acá tenemos carbón también Y más diamante Creo que esto me va a servir muchísimo Ok, perfecto Buen pico Que ya casi se me acaba, eh ¿Cuánto costaba? Costaba 10, 1, ¿no? Esperen, ¿por qué este billete? Uy, este billete Ok, ok, ok Este billete es de 5 Entonces creo que nos pueden dar billetes de 1 o de 5 Los diamantes, no sé si sean importantes Pero igual los voy a conseguir Vamos a romper todo por aquí A ver, creo que sí puedo salir, ¿no? Tengo 4 1, 2, 3, 4 Sí, perfecto Ah, este cambia tierra por dinero Ok, ok, ok A ver, ¿habrá otros traideos? Hierro por diamante Uy, uy A ver, ¿este me conviene? Creo que sí, ¿no? Hay más traideos así Bueno, a ver Estas casas también están hechas de dinero Oh, todo está hecho de dinero No me lo creo Literal, todo lo que rompo que esté verde Creo que da dinero A ver, ¿esto dará dinero? Oh, sí da dinero Todo da... ¿También esto? Oh, también esto da dinero Ok, todo en esta aldea da dinero Hermoso dinero Bueno, todo lo verde A ver, ¿hay algo? Abrenlo con los cofres ¿Tendrá cofres? Uy, dinero Genial Bueno, pues agarramos todo este dinero También agarramos estos bloques Perdón, aldea, no sé Perdón que me estoy robando sus cosas Pero es algo que es bastante común en Minecraft Robarle a los aldeanos Pero quiero ver en esta casa Que no he entrado ¿Qué hay? A ver Un cofre Más dinero Perfecto ¿Esto qué es? Oh, puedo subir por la... Ok Puedo subir por el dinero Déjame pasar, aldeano Aldeano, aldeano ¿Por qué no puedo pasar ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esperen ¿Por qué no puedo avanzar? Ok, ya puedo, ya puedo, ya puedo Pero aquí no hay nada A ver, ¿este da tierra? Ok 18 de tierra Perfecto Vámonos al banco Vamos a depositarlo todo Uy, es bastante, ¿eh? Son 100 ¿Qué? De repente no me puedo mover En serio, de repente como que no me puedo mover Está raro eso A ver, vamos al banco A ver qué puedo comprar Veamos qué puedo comprar A ver, el pico está bien Una aldea A ver, 100 ¿Esto qué dará? Ah, ¿qué dice? Ah, esto upgradea el bloque que tenemos A ver, vamos para afuera Y supongo que lo puedo usar desde aquí ¡Oh, sí! Ok ¿Y ahora qué me vas a dar? Ok, da más dinero Uy, da mucho más dinero, ¿eh? Da mucho, mucho más dinero Ok, esto está buenísimo Esto está genial, genial, genial A ver, a ver, a ver Sigamos aumentando Vean, ya tengo un stack de dinero De hecho tengo más, ¿eh? ¡Oh, sí es un montón! Creo que será más fácil conseguirlo de aquí Ok, vamos a conseguirlo Es bastante dinero Y creo que ya me empezó a dar piedra Sí, sí, sí Ya tengo piedra Ok ¡Oh, empieza a dar más cosas! Ahora también da madera ¡Buenísima! Bueno, pues vamos a conseguir Todo el dinero posible Creo que ya está a punto De romperse el pico Vamos a darle hasta que se rompa el pico Ahí debería estar por romperse el pico ¡Listo! Ok, ¿cuánto dinero conseguimos? Vamos a depositarlo todo al banco Ok, 200 y por acá tenía más, ¿no? Sí Ok, más de 300 dólares conseguimos Ah, puedo... Sí, sí, sí Vamos a comprar en primera Otro pico Perfecto Y el siguiente aumento También cuesta 100 ¿O solo será un aumento? No lo sé Este aumento de acá cuesta 400 Bueno, no es aumento Parece un castillo Esto parece otra villa Y esto parece un castillo más grande Ok Y esta cosa me intriga mucho Esperen, ¿acá hay más cosas? Ah, no, no, no es cierto No es cierto Me estaba confundiendo Ok, podemos aumentar esto Perfecto Siguiente aumento Y tengo otro piquito Así es que Esto me debería de dar más, ¿no? A ver, no veo como tal el aumento Bueno, sí Porque antes no me daban madera procesada Y ahora sí me están dando madera procesada Pero en cuestiones de dinero No veo mucho el aumento Aunque esto podría cambiarlo Cierto, con los aldeanos, ¿eh? Ahí vamos a hacer esto Así Y esto así Para que solo se vayan llenando esos stacks con dinero Y veamos si realmente va aumentando Creo que sí, ¿eh? Creo que sí va aumentando Oigan, creo que sí es bastante, ¿eh? Aunque no sé por qué me da miedo Siento que en algún momento me voy a caer Ok, vamos a traidear con los aldeanos de la villa esta A ver si conseguimos algo bueno Que por cierto A esa casa de ahí no me metí A ver En esta casa no había entrado Ah, pues hay más dinero Perfecto Veamos con qué aldeanos puedo traidear A ver, tú No, pues no Tú sí, tú sí, tú sí Perfecto ¿Subes de nivel? A ver, ¿subes de nivel? ¿O no subes de nivel? Creo que no sube de nivel A ver, tú No, ¿tú no me convienes? No, creo que no sube de nivel Pero igual de así me puedo deshacer de toda la tierra que tengo extra No vas a subir de nivel No, ya estás en nivel diamante Ya no subes más ¿No me conviene cocinar el carbón? Digo, ¿el hierro? No El aldeano que mejor me conviene Es el que me cambia tierra por dinero Y creo que no hay nada más como interesante aquí en esta villa Ok, vamos a llenar todo esto Vamos a dárselo al banquito Llegamos casi a los 600 Pasamos los 600 Perfecto Y ahora mesa de crafteo Obviamente para hacerme panes Porque ya tengo hambre Ey, aquí tengo más dinero, ¿en serio? Ok, sí, aquí hay más dinero, ¿eh? Bueno, pues vamos a rellenarlo todo Y llegamos a los 800 Perfecto Ahora sí Quiero pan Pancito Pancito, pancito Porque me está dando hambre Perfecto Vamos a comprar Ok, a ver, a ver, a ver Ya tenemos esta villa ¿Podemos comprar otro aumento? Ok, ¿cuántos aumentos puedo comprar? Bueno, creo que así está bien Este de acá cuesta 400 También lo vamos a comprar Ya nos faltarían solo 1.000 Y 5.000 Perfecto Y 50.000 Que es bastante Ok, primero subimos de nivel esto Perfecto Y spawnemos esta cosa ¿Qué dice? Nueva isla desbloqueada ¡Uuuu! Ok Tenemos que llegar a esa isla, ¿eh? Ok, vamos a romper por acá Porque necesito bloques No, no es cierto A ver, a ver, a ver, a ver A ver, esperen un segundo Realmente no necesito bloques Tengo un montón de bloques Y si esto lo convierto en madera Tengo más Bueno, pues vamos a explorar Esa isla de allá Hacemos puentecito Hasta llegar a esa isla Ok, veamos ¿Qué hay en la isla? Me interesa Uy, bueno ¿Me interesa este material? Que, uh, da bastante dinero, ¿eh? Ok, sí, sí, sí Da bastante, da bastante Perfecto Creo que esta es como la evolución De la isla pasada A ver, a ver Perfecto Aparte suena bien bonito ¿Qué hay por acá abajo? ¿Qué es esto? Ah ¿Qué rayos es esto? O sea, ¿se puede entrar? Oh, esperen Uy, ya vi que es Ya vi que es Es como una trial chamber No, 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 no Creeper, 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 creeper Ok, es una trial chamber En serio Estoy como atorado de repente Pero es Es como una trial chamber Pero de dinero A ver, acabo de descubrir Por qué no se movía bien Y es que estaba fallando La W de mi teclado Yo pensé que era el juego Pero realmente no No es el juego Así es que tuve que cambiar el switch Pero ya, continuamos con esto Creo que esto me va a dar bastante dinero Uy, sí, eh Uy, sí Y a ver El problema que tengo Es que no tengo armadura ni nada Para enfrentarme a los mobs No tengo ni espada ni nada ¿Puedo quitar esto? Pues sí se puede Pero vean Allá abajo está esa cosita Pero No sé No sé Necesito ir a equiparme Voy a comprarle diamantes A los aldeanos A lo mejor Yo creo que no es una mala idea O conseguirlos también Eh Esto ¿Por qué se ve así? Bueno, bueno, bueno A ver Veamos qué más hay por acá Creo que es una zona de minería Nada más Como para conseguir más dinerito Sí, creo que sí Solo es zona como de minería Pero si tengo ganas de explorar Eso de allá abajo Necesito por lo menos una espada O algo que me proteja Y es que ni espada tengo Todo ha sido minar Así es que vamos rapidísimo Con los aldeanos A ver, aldeanitos Ustedes Ah No, tú no Ah, esperen, esperen, esperen Claro Puedo, puedo hacer palos Puedo hacer un montón de palos con esto Claro A ver, dame diamantes Perfecto Dame diamantes Diamantes Dame muchos diamantes ¿Qué? Ya, eso es todo el traideo ¿En serio? Bueno, vamos a buscar otro A ver, tú No tengo Ay, es que no tengo billetes pequeños A mi igualdea No, puro billete grande No te preocupes Ahorita te consigo billetes pequeños Ay, se les acaban los traideos A ver, ustedes Ustedes ¿Tú qué me das? No ¿No puedo descraftear esos billetes grandes? ¿Estos? No, no se pueden descraftear Tengo tierra Ok Ahora ya tengo billetes pequeños Que me sirven para comprar Ok, esto me da billetes pequeños No, tampoco me alcanza A ver, era justo por aquí Perfecto Ok, primero las arañas ¿Son como invisibles? ¿En serio? ¿No les puedo dar? Ay, algo me está dando Ok, se están peleando Creo que los esqueletos Sí, se están peleando los esqueletos con las arañas No me deja darles desde afuera, eh Lo cual es bastante molesto Vean, aquí Ay, por fin Ok, bueno Creo que lo primero Creeper Ay, no Activé otra Ok, a ver Creeper, 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 Creeper Explota Ok, tengo una idea Uy, perfecto Eso funcionó bien, eh La lava es mi mejor amiga en este momento Uy, si es que se queman Quieto, quieto 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 Que me matan Que me matan Ok, vamos a escondernos Ese esqueleto es tontísimo A ver, tengo dos cajas Digo, dos llaves De cajas de cajas grandes Pero estas son cajas chiquitas O sea, aquí no las puedo usar realmente Quita Tenderman Entonces no tengo idea de donde usarlas Tal vez solo perdí mi tiempo A ver, esperen un segundo Y este cofre En este cofre había cosas En este cofre había loot O sea, literal había una pechera Manzanas doradas me hubieran servido Y un mazo Y comida Creo, 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 creo Que no debía entrar por donde entré Bueno, pero por lo menos tenemos cosas buenas Y supongo que esta es la entrada Pero no están las llaves Así es que no tengo idea de qué pasó aquí Bueno, creo que ya podemos comprar otra cosa Con todo el dinero que tenemos Y lo más impresionante de todo Ya tengo el mazo A ver, veamos qué podemos comprar No, acá ya compramos todo, ¿no? Podemos comprar esto de 400 No, este ya lo compramos Este de 1000 Este de 1000 Perfecto Y nos harían falta un montón para los 5000 A ver, veamos qué es esto Se supone que es una isla nueva, ¿no? Oh, ok Una isla bajo el agua No me interesa mucho visitarla Pero bueno, vamos a visitarla de todos modos Ok, esto es como una pecera gigante A ver Ok Oh, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Me voy a ahogar Me voy a ahogar Vamos para arriba Vamos para arriba Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Ok, tengo el canalizador Y ahí está la estructura Entonces creo que podría ser esto Según yo, si coloco aquí el canalizador Listo Oh, perfecto Ahora sí, ya tengo respiración infinita Los ahogados ya no son un problema Y creo que puedo lootear esto A ver, hay oro Pero no creo que me sirva el oro ahorita Pero eso sí Me sirve el dinero Eh, ¿me permites? Creo que ya era todo lo que había Nada más era el canalizador y la isla ¿No hay otro cofre por acá? ¿Este cofre sí lo acabé de revisar? Sí Pero no, solo hay oro y nada más Bueno, esta isla la verdad no valía 5.000 Salí del otro lado, ¿verdad? Sí Ok, vamos a depositarlo todo en el banco Ah, pues creo que la única forma de conseguir la siguiente isla Va a ser minando aquí hasta que se me acabe el pico Bueno, vamos por otro pico Listo Todavía no tengo 5.000 Bueno, así A seguir minando Bueno, ya rompí otro pico Y el problema es que el inventario se llena de basura muy rápido Pero vean O sea, hay bastantito dinero aquí, ¿eh? Y ahora lo que tengo que hacer, pues es básicamente ponerlo en el banco todo Lo cual es muy tardado Ok, ya tenemos 1.866 dólares Y de hecho lo acomodé así para que no se me vaya dando A ver, ya compré aumentos Así es que hay que esperar a ver si luego conseguir el dinero Esperen, creo que me está dando más de estos de a 5 Eso va a ser mucho más fácil Ok, el pico está a punto de romperse No me he movido de aquí, en serio Esto es mucha basura Vamos a tirarlo todo Ahora sí, conseguimos bastante dinerito, ¿eh? Y también descubrí que puedo hacer esto Si lo pongo desde acá ¿Ven cómo se va acabando desde el primero? Ah, esto es lo más tardado Dejar el dinero en el banco Bueno, pues ya tenemos 6.000 Me quedé sin muchos picos Pero puedo comprar otro Vamos a comprar dos de una vez ¿Puedo construir? Ah, sí puedo construir aquí Y ahora vamos a comprar esta isla de 5.000 A ver, ¿qué es? ¡Nether Island! ¡Ay, qué hermoso! A ver, la invocamos ¡Uh, ok! No tengo bloques o sí para ir No sé si valga la pena ir Pero bueno, necesito bloques Así es que vamos a conseguir bloques para llegar ahí Vamos a comprar más de estas actualizaciones 1, 2, 3, 4 Y se las ponemos a nuestro bloque 1, 2, 3, 4 Ok, bueno, pues hay que ir al nether A ver qué tal está Estoy haciendo escalerita A ver, ya estamos en el nether de dinero ¿Esto da dinero? Ah, sí, todo da... ¡Uh! ¿Y este son de a 5? Ok, ya sé por qué vale la pena esta isla Estos son de a 5 los que me da A ver, vamos a subir por acá Hola, Creeper Adiós, Creeper Gracias por el dinero A ver, aquí hay otra prueba de la Astral Chamber Ah, sí ¡Oh, qué hay! ¡Oh, no me morí! ¡No me morí! ¿Cómo no me morí? ¿Cómo no me morí? ¿Cómo no me morí? No sé, no sé, no sé No sé qué pasó ahí Pero sigo vivo Ah, llevo un buen rato buscándote Creo que solo me faltabas tú, ¿no? Sí, sí, perfecto ¡Uy! ¿Me dio algo? ¿Me dio algo? ¿Qué me dio? Dinero y un montón de... Pedernal Guácala ¿Para eso arriesgué mi vida? ¿En serio? ¿Y esto qué? ¿Es un spawn de Blaze normal? A ver, veamos Ah, pero no van a spawnear porque es de día, ¿o sí? Sí es Sí, eso es un spawn de Blaze normal Creo que aquí lo interesante era esta prueba Que por cierto, casi me mato aquí Bastante troll el lugar, ¿eh? Pero no hay nada más interesante Bueno, eso sí ¿Por qué tengo que calentado? Ah, no, tengo absorción Creo que la manzana me salvó Creo que lo más interesante es que este da de a 5 Entonces voy a destruir toda esta fortaleza Ah, ¿qué les dije? Destruida Y tengo bastante dinero, ¿eh? Ahora sí es muchísimo Ahora tengo que llenarlo todo Para ver si ya me alcanza con... Oh, esperen ¿De dónde saqué 40 mil? A lo mejor me dieron dinero por... Oh, claro Igual me dieron dinero por acabar la mazmorra Bueno, por matar a todos los Blaze En eso no había pensado Bueno, a seguir llenando esto Para ver qué nos dan en la isla de 100 mil Digo, de 50 mil Wow, ni con todo lo que junté me alcanzó, ¿eh? Así es que voy a tener que seguir rompiendo Pero esta me conviene más que el bloque Porque esta me da los de a 5 de una Entonces hay que romper todo por aquí Sí son de a 5, ¿no? Sí, sí son de a 5 A ver, según yo ya casi debo de tener Todo el inventario lleno de billetes Uy, estamos cerquita, ¿eh? Estamos cerquita Estamos muy cerquita Ya Listo, listo Lo voy a acabar de llenar todo Porque seguramente voy a comprar otro pico de esmeralda Porque me gasté uno de los que tenía Y vean, el otro está, pues, bastante dañadito Pero primero ya Vamos a ver Basta de emoción A ver, ¿tú qué das? Oh, ok, ok ¿Qué me dieron? ¿Me dieron esto? Última isla A ver, veamos Oh, ok Hola Es una isla completa hecha de dinero Uy, esto es buenísimo ¿Esto qué es? Ok, estos son de 50 ¿Por qué no había de estos? Esperen, ¿tengo más de un millón? ¿En serio? Wow, wow ¿Por qué aquí hay un tache? A ver Oh, oh, oh Ok Y aquí está todo lo que necesito Perfecto Tengo una idea Tengo una idea Pero necesito bloques Creo que ya no tengo para bloques Aunque Uy, es que vean esto Estos billetes son de 50 cada uno Y aún Y de todos modos yo tengo un millón ¿Más abajo aquí hay algo? ¿O ya no hay nada? Ok, no, no, no Aquí ya se acaba Ya se acaba Pero, a ver Según esto En primera vamos a quitar el spawner Que son silverfish Ah, no Son endermans Tengo para Tengo para el portal Oh, es de dinero Esto es de dinero Pero no tengo bloques A ver, tengo una idea ¿Qué pasa? ¿Ya no hay nada más que comprar? Creo que no No hay nada más Aquí sigue estando el bloque de dinero Perfecto Necesito bloques Ahora sí necesito bloques No necesito dinero Necesito bloques Yo creo que No, más bloques Más bloques A ver, creo que ya con esto El dinero ya no lo voy a necesitar ahorita Voy a ponerme la mayor cantidad de bloques Listo Listo Tengo una idea Si tengo el mazo Le quiero caer a la dragona de golpe Así es que vamos por esa dragoncita A ver Puesto por aquí Perfecto Ok, ahora hay que salir de aquí Esto sigue dando dinero Todo da dinero Ah, esto da de 50 ya Y voy a esperar a que baje Y me voy a lanzar con el mazo Esperen ¿La dragona tiene los ojos verdes? Es una dragona de dinero Uy, 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 uy Cuidado con eso Cuidado con eso A ver, creo que desde aquí ya puedo ver Sí, sí, sí Desde aquí puedo ver Cuando se vaya para abajo Aunque Ay, no Esperen Creo que olvidé algo Muy importante Tengo que destruir algún cristal Para que la dragona baje ¿No? ¿O no? Bueno Voy a esperar a ver si baja Ok, creo que no baja Creo que no baja Necesito romper algún cristal Para que baje a lo mejor Porque se la pasa dando vueltas Voy a esperar otro ratito Y si no Pues de todos modos No pierdo el inventario Así es que me voy a aventar Intentando darle algún enderman Es que sí no quiere bajar Ok, sí no quiere bajar Entonces tengo que romper alguno de los cristales Enderman 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 No Eh, ¿por qué no me maté? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué ha pasado? Bueno, vamos a subir a romper un cristal Vamos, 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 vamos Perfecto Ponemos bloquecito para que no me haga daño Listo Ahora sí ya deberías de bajar, ¿no? Ok, rompí todos los cristales Y ahora ya baja la dragona Entonces ya solo tengo estos bloques Con esto tiene que salir Vamos para arriba Vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Lo más que se pueda Disparale lo que quieras Igual no me voy a quedar ahí Aquí es donde empiezo a ocupar estas torres Que ya había hecho A ver ya Si no lo logro se acaba el video Ok, vamos, 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 vamos Ok, no lo logré Eh, no fue suficiente altura Pero sí le hicimos bastante daño Si les gustó el video No se les olvide compartir Suscribirse Y dejar un like Yo soy Fuzz Ya me voy de aquí Nos vemos en el siguiente video Bye, bye